Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré al mar Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Y debo que la soledad y el silencio me abrió Y debo que la soledad y el silencio me abrió Al final, nuestro caso no es distinto, nuestros casos que acabaron más Y debo confesar, que aunque he sufrido ya, las noches que no estés, sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor No pasa